Llegamos para tomar este bus que ya este nos lleva directamente a Punta Arenas que vamos a hacer un chequeo ahorita ya con el pasaporte para proceder a subirnos Hola amigos viajeros bienvenidos a otro nuevo video hoy es un vídeo muy útil e informativo que sé que les va a gustar y es que estamos viajando desde Ushuaia hasta Punta Arenas y no hay mucha información sobre cómo hacer esto en internet así que les estaré explicando cómo hicimos y cómo vamos a viajar durante este trayecto vámonos ya llevamos 15 minutos esperando y no viene el bus pero si nos traerían cabalonas unas de tres por un dólar de la Niamar y que son las primeras que echamos en comandos bueno y después de vivir unos momentos de tensión que pensó que tiene el servicio de transporte Montiel en Ushuaia no tienen el horario salvadoreño más media hora antes por lo menos llegaron si contratan este servicio hay que tomarlo en cuenta si poco tarde pero es mejor que lleguen tarde y no antes y te dejan valiendo a mono así que ahora sí vamos a empezar este viaje hasta Punta Arenas oficialmente miren la se viene luciendo servicio premium te ayudan a subir las maletas punto para ellos bueno y llegamos a río grande después de cuatro horas y media y en este autobús veníamos el viaje fue un poco difícil porque estaba muy frío y la calefacción del vehículo ayudaba pero después de cuatro horas y media ya llegamos para tomar este bus que ya este nos lleva directamente a Punta Arenas que vamos a hacer un chequeo ahorita ya con el pasaporte para proceder a subir y bueno amigos ya nos chequeamos y todo salió bien les explico un poco de esto es la empresa en el autobús de la empresa que se puede encontrar en instagram por acá se lo puede estar dejando porque no hay mucha información de esto en internet entonces investigando logramos encontrar esto antes mucho antes de salir hacia acá de viaje y al escribir a la página de instagram nos dijeron de que se podía comprar el boleto acá en Ushuaia en un lugar que se llama transportes montiel que está ubicado en la avenida gobernador ustedes pueden poner en google maps transportes montiel y ahí le va a aparecer esta empresa que tiene convenio con busur y ustedes cancelan los boletos pasé a comprar las últimas empanaditas aquí en Argentina porque ya nos estamos despidiendo de Argentina para ir a Chile bueno busur tiene un convenio con estas empresas y nosotros compramos los boletos en la empresa montiel de transportes montiel ahí en Ushuaia nos costó 10 mil 800 de este trayecto después de pegar una dormida de unas dos horas desde Río Grande donde tomamos este bus hemos llegado a la frontera estamos del lado argentino y vamos a bajar hacia el control migratorio así que vamos acabamos de pasar de hacer el control migratorio del lado de Argentina no nos tardamos más de 10 a 15 minutos así que nos vamos a regresar al bus y vamos a seguir para el lado de las fronteras de Chile a ver cuánto nos tardamos ya estoy feliz porque después de 6 8 horas aproximadamente de viaje ya ingresamos a territorio chileno lo único que te piden acá es el formulario CL19 y la declaración jurada de aduanas junto con la declaración del CL19 que es el formulario de salud de COVID que les dejaré el link por acá para entrar al sitio web el proceso fue bastante rápido nos tardamos 10 a 15 minutos aproximadamente nos chequearon migración y también el equipaje que traían por fin vamos a poder llegar a Punta Arenas en Chile nos faltan otras 6 horas y vamos en este cómodo bus de bus sur Patagonia el viaje ha sido un poco tedioso y largo pero por fin ya logramos el objetivo así que sigamos con este viaje me encuentro acá en el transportador Astral Group que traslada los vehículos a través del estrecho de Magallanes estaremos acá aproximadamente unos 30 minutos y se recorren 2.5 millas náuticas desde el lado de Porvenir hasta Punta Arenas que es a donde vamos nosotros a llegar y es nuestro destino final los costos han sido de 10.800 por trayecto desde Ushuaia hasta Punta Arenas también puedes agarrar vuelo pero tienes que subir hasta Buenos Aires o otras poblaciones más arriba y luego volver a bajar para llegar hasta Punta Arenas ya vamos a llegar abajo y les estaré contando los últimos detalles de este video también estoy muy emocionado de contarles algo que se me olvidó en la parte anterior fue que aquí ya me sellaron el pasaporte con el sellito chileno miren que bonito me emociona me emociona tener este nuevo sello acá y bueno amigos finalmente hemos llegado a Chile a Punta Arenas desde Ushuaia transportándonos durante 11 horas venimos un poco cansados pero acá les dejo esta opción de transporte directo desde Ushuaia en el fin del mundo hasta Chile en el fin del mundo también en Punta Arenas así que si les gustó este video y les sirvió la información por favor no olviden suscribirse comentar también si saben otras opciones de transporte desde esa ciudad hasta este lugar en el fin del mundo en ambos países hasta la próxima ¡Gracias!